El fallecimiento de nueve militares tras el accidente del helicóptero MI-17 que se precipitó a tierra en zona rural del municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, es solo una consecuencia más de la inectitud de este gobierno, y es que los mismos familiares de los militares denunciaron en diferentes medios de comunicación que sus seres queridos les habían advertido que sentían temor de volar esas aeronaves, pues ya estaban a punto de quedar inservibles por los muchos años de uso. Lo último que le dijo a su padre es que estaba feliz porque por fin iba a volar por el norte del país. Según Don Norberto, también le manifestó su preocupación por el mantenimiento de los helicópteros. Esos aparatos ya están prácticamente en desuso, en cumplimiento de sus horas de vuelo sin mantenimiento. Por favor, no arriesguen la vida de nuestros hijos. Hay muchos otros pilotos que están en la misma situación y pues allá están. Ojalá no suceda otra tragedia y no vivan lo que en este momento estamos viviendo nosotros. Claro, él me dijo que en la máquina que estaba volando tenía algunos daños que le estaba mostrando. El mantenimiento se lo hacían, pero esas máquinas ya están mandadas a recoger. La verdad, no entiendo. Si hace como un mes, dos meses hacen un reportaje, mandan a investigar y siguen. La gente sigue trabajando. Ellos siguen normalmente y no hay garantías para ellos de ninguna manera. Por su parte, el inecto ministro Velázquez respecto de este accidente dijo que todavía se estaban adelantando las investigaciones, pero descartó que se haya tratado de un accidente por falta de mantenimiento de la aeronave. Lo que no dice este señor es que así se le haya dado mantenimiento a esas aeronaves, los muchos años de uso están poniendo en riesgo la vida de muchos militares. Lo cierto es que en la plenaria del Senado en el día de ayer se refirieron a este tema los senadores María Fernanda Cabal y J. Fernández, quienes propusieron una nueva moción de censura contra el ministro Velázquez, quien debería regresar al Congreso en Pleno a explicar por qué bajo este gobierno ya van 17 militares fallecidos en accidentes aéreos y aún no hay solución a la vista y por qué las aeronaves de la Fuerza Aérea se están quedando obsoletas y el gobierno aún no ha querido modernizar la totalidad de su flotilla aérea. Estos errores, sumados a la falta de liderazgo por parte del gobierno, se están cobrando cada vez más vidas de los militares colombianos ante un presidente y un ministro que dejan mucho que desear. Escuchemos a continuación lo dicho por los senadores María Fernanda Cabal y J. Fernández en el día de ayer. En los últimos 13 meses en Colombia se ha reportado la caída de 5 helicópteros de las Fuerzas Armadas dejando un saldo de 21 militares muertos. Aquí debe haber responsabilidades. No podemos seguir con un ministro de defensa que parece un fantasma, al que nada le importa. ¿Acaso la vida de los héroes de la patria no vale? Los derechos de los policías y militares existen, así muchos quieran desconocerlos. ¿Qué pasó con el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17? ¿Escucharon ustedes al padre del mayor Eduard Espinosa hoy en medios de comunicación diciendo que su hijo le había manifestado el temor de abordar ese helicóptero por falta de mantenimiento? ¿Qué le pasa a este país? Una paz total que nos tiene incendiado Colombia. Múltiples guerrillas, narcos, asesinando colombianos, policías y soldados. Y resulta que ni siquiera los implementos para defender esta patria están en buen estado porque no hay plata. Pero sí hay plata para regalar a las marchas. Sí hay plata para bandidos. Esto es inaceptable, presidente. Yo le pido, presidente Name, yo quiero pedirle en nombre de todos estos héroes de la patria Teniente Coronel Carvajal Rangel Jesús David, el piloto Mayor Espinosa Rodríguez Eduard Andrey La tripulación, sargento viceprimero Ramírez Bahamón Diego Heriberto Sargento segundo Villanueva Mancera Michael Andrés Cabo primero Ordóñez Caicedo Cristian y los pasajeros Cabo III, Lea Palmera, John Arlén y los soldados profesionales Sanabria, Guerrero, Osman, Montalvo Arroyo Jesús y Mendoza Méndez Jason que perdieron la vida en el sur de Bolívar. Presidente, un minuto de silencio por quienes dan su vida por nosotros todos los días. Termino, honorable senadora, y daremos el minuto de silencio. Le pido, le pido, en nombre de estos héroes de la patria que todos los días dan su vida, pero lo que es inexplicable es que los elementos que utilicen también sean inseguros o sea, no es suficiente enfrentar la guerra con minas antipersona, con armas no convencionales con armas de última generación como las que tienen estos grupos criminales sino que ahora ni siquiera en las formas o elementos de movilización pueden estar tranquilos. Le pido un minuto de silencio, presidente. Gracias. Adelante, honorable senador Hernández. Hoy, desde aquí, desde el Senado de la República yo quiero nuevamente hacerle un llamado de alerta a mis compañeros senadores y senadoras. Ya van 21 militares muertos por la caída de 5 helicópteros en tan solo 13 meses. No se puede volver paisaje y no se puede volver costumbre. El 19 de marzo del 2023, 4 militares murieron en el Chocó por la caída de un helicóptero. El 15 de octubre del 2023, 7 militares quedaron heridos en Anorí, Antioquia, por la caída de otro helicóptero. El 5 de febrero del 2024 de este año, 4 militares murieron en otro accidente ahí en la frontera con Panamá. El 22 de este año, 4 policías muertos en Caramanta, Antioquia por otro accidente de un helicóptero. Y el 29 de abril, ayer, mientras nosotros estábamos aquí en el Senado, nueve militares muertos. Nueve familias que hoy tienen en la sala de velación a su ser querido, un uniformado, una persona que estaba dando su vida por esta patria. Nueve familias que hoy quizás están despidiendo a quien sería su padre, su esposo, su hijo. Esto no se puede volver paisaje. ¿Cuántos militares más, cuántos policías más tienen que morir para que nosotros como senadores hagamos lo propio? Aquí tuvimos al ministro de Defensa en una moción de censura. Él es responsable del mantenimiento de esas aeronaves. Él tiene la responsabilidad de la protección y cuidado de estos hombres pertenecientes a la fuerza pública. ¿Por qué no votamos positivo a esa moción de censura y por qué no lo sacamos de su cargo? Si es necesario, volvámoslo a traer y saquémoslo de ese ministerio porque es un inepto, es un incompetente. Y por estar allí en ese puesto... Termino, honorable senador. Y por estar allí en ese puesto, hoy nuestros policías y militares están muriendo, tristemente, en accidentes de estas aeronaves. La invitación es para que como congresistas actuemos. Si no sirven, que se vayan.